¿Qué es el curso de prevención a operadores de maquinaria pesada? Nosotros con Mutual de Seguridad desarrollamos cursos de prevención a operadores de maquinaria pesada utilizando simuladores. En los últimos siete años hemos estado apoyando la capacitación, buscando didáctica, buscando mejores formas de hacer práctico la actividad que desarrollamos y llegamos a los equipos de simulación. Vimos que hay muchas actividades que requieren más práctica que teoría y el desarrollar práctica con maquinaria real es demasiado costoso. Por ende, la incorporación de equipos de simulación, ya sea en la gran empresa, en la pequeña empresa o en la PyME, es importante la incorporación de equipos de simulación. La persona cuando se sube a un equipo de simulación corre cero riesgo. Por lo tanto, el temor a equivocarse está fuera. Y una persona sin temor está más ávida, está más fácil de aprender, está más propenso a querer adquirir los conocimientos. Los equipos de simulación recrean situaciones reales y graban el comportamiento del operador, en este caso, que está arriba de la máquina y me entrega al final de cada ejercicio una pauta de evaluación de lo que hizo mal. Yo puedo simular 10 veces una situación de riesgo y no voy a tener problema porque es cosa de echar a andar el simulador de nuevo y la actividad sigue funcionando. Nosotros podemos simular situaciones y podemos corregir. Las habilidades adquiridas uno no las pierde. Y el traspaso desde el equipo de simulación a la máquina real hay una diferencia mínima en la adaptación. Una vez que ya nos adaptamos, todos esos conocimientos adquiridos nos pueden volcar en la máquina y tenemos un resultado mucho más rápido, mucho más eficiente y con cero riesgo, cero fatalidad, que es el objetivo de todo el mundo y en especial de Mutual de Seguridad promover conductas que permitan a las personas ir a su trabajo y volver en la tarde y estar con su familia sin mayores problemas. ¡Gracias!